Por todos lados miro impactado por cosas que son y nunca te había encontrado Muchas veces estuve así, cosas sin sentido me estaban preocupando Pero ahora no importa, necesité vivirlas porque hoy estoy acá Estoy a pleno, vivir a pleno, siempre, siempre a pleno Qué bueno es poder estar así, sé muy bien que la vida no es siempre color de rosa Pero este momento es bueno para mí, abro los ojos lo más, lo más que puedo Y brindo conmigo mismo por mi vida, por mi vida Porque ya no fui igual, tengo un bajón de aquellos que tienen la misma, la misma life Que hoy me da una razón para sonreír Estoy a pleno, vivir a pleno, siempre, siempre a pleno Estoy a pleno, vivir a pleno Siempre, siempre a pleno Estoy a pleno, vivir a pleno Siempre, siempre, siempre a pleno Estoy a pleno, vivir a pleno Siempre, 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 siempre a pleno Estoy a pleno Estoy a pleno Estoy a pleno Estoy a pleno